¿Cuánto es suficiente, cuánto es necesario, cuánto necesitamos para ser felices? Tal vez esa no es la pregunta correcta. Esa pregunta de la felicidad se refiere al ser, no tanto al tener, aunque el tener pueda ser una condición para que el ser se pueda expresar adecuadamente. Esa pregunta debe hacerse a la cualidad y no a la cantidad, y esa cualidad, ese aspecto cualitativo, ese cómo, cómo tenemos lo que tenemos, cómo vivimos lo que vivimos, cómo utilizamos los bienes de la tierra, nuestros bienes personales, cómo utilizamos nuestro cuerpo, cómo estamos utilizando nuestros alimentos, nuestra energía. Eso es lo que está definiendo una economía de la conciencia. La economía de la conciencia no se refiere a las matemáticas tradicionales, en las cuales si yo tengo más, realmente tengo más, pero no soy más. Sino que se refiere a otro tipo de matemáticas, digamos, las leyes de la conciencia, en las que cuando yo doy más, me enriquezco más, recibo más, en las que cuando yo me realizo, realmente estoy aportando lo mejor de mí. Y en ese sentido ya estamos entrando en una nueva dinámica que ya no es la del peso, la de los pesos, la de las cantidades, sino una dinámica de liberación, la de la levedad, la que se refiere a la felicidad. Y realmente nuestra felicidad está en relación con nuestra capacidad de dar de nosotros, de dar lo mejor de nosotros. No es cuánto tenemos en última instancia, sino cómo somos. Y ese cómo somos está definiendo cómo tenemos aquello que tenemos. Porque lo que tenemos nos puede poseer y en ese sentido obstaculizar la realización del ser. Pero aquello que tenemos lo podemos consagrar al ser para magnificar el potencial de ser. Gracias. 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 Gracias.